Buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, estamos de vuelta en The Division, nos habíamos quedado terminando una misión a tomar por culo, pero cometí el error de no desbloquear el piso franco, tenemos que ir a desbloquearlo y reaparecido a tomar por culo o un poquito más lejos de la zona de misión donde estábamos, que había una misión de hospital, de mejora de hospital, que era la siguiente que íbamos a hacer, ves, piso franco bloqueado, tenemos que desbloquearlo, tiroteos, tiroteo cercano, enemigo me marca a la derecha, son enemigos, son enemigos, alguien está en apuros, hostia puta, no le he dado, no le he dado y me van a pillar que estoy disparando, vamos a echar una mano a esos pobres desgraciados, Ah, es una misión de suministro además, pues bueno, ya que estamos por aquí unos puntitos, ¿no? Uy, a que estos son muchos enemigos, eh, a ver, ha cubierto aquí detrás, el cerebro, mierda, me han visto, me han visto, es que llevan chaleco antibalas, cabrones, un momento, botiquín, torreta para allá, muerto, ahí, al cerebro, ese le va a quemar la torreta, pero bueno, por si acaso, ahí, recarguemos, mi torreta acabo de palmarla, mira, ahí está, Michael, se llamaba Michael ese, pues lo siento, tu amigo Michael acaba de morir, asoma el casco, oh, oh, lanzagranadas, no, hostia, que hijo de puta, ha cubierto, ha cubierto, madre de dios, ¿quién es el bastardo de lanzagranadas, hombre? Hijo de puta, tío, madre mía, hemorragia, que me han preocupado en hemorragia y todo, ¡no veas! Ah, voy a decir, ya tenía que utilizar un botiquín, porque vaya, hostia, no, 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 hostia, es que es ese bastardo del fondo, mierda, desde aquí no le puedo dar, botiquín, ahí está, ahí está, mamón, no vas a cargar eso otra vez, oh, que hay otro ahí, mamones, yo quiero ese arma, que despreciaos, tío, y siguen viniendo, que manera de disparar, vienen más, los tomaron, mierda, tienen la torreta por un lado y ahora vienen por el otro, ah, bueno, no, es mi torreta, hostia, que es un morado, ahí, ahora, no, verás, tres tiros en la cabeza de matarle, madre mía, joder, macho, ui, 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 upa, upa, cubierto, que me cubrís la espalda, pues lo estáis haciendo fatal, ya ves, pero fatal no, lo siguiente, todo por culo el smipper ya, madre de dios, no le estoy dando ni una esa, malbonazo, menos mal, no me han dejado ningún regalito en condiciones, pues que triste, ¿no? si me debéis una muy gorda, vaya, no me podréis pagar lo que en dinero, una M60, nivel 25, la que tengo ahora es más potente, ¿verdad? eh, bueno, espérate, la que tengo ahora, hace 2047 daño, 2032, la que tengo más potente, uu, ha sonado por ahí una explosión, vámonos de aquí, que aquí hay demasiada fiesta, vámonos para la zona de misiones, uu, mira, 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 verá que estábamos en la zona de misiones el otro día, voy a ir y mira, hay que ir al piso franco a desbloquearlo, eso es lo más importante, lo más importante, el piso franco, misión completada, sí, ya sé que hicieron la misión aquí, el otro día, perfecto, esta es la que hicimos ayer en la auto de una vez, y el piso franco está ahí, perfecto, vale, hay que bajar, bien, perfecto, ya podemos viajar rápido hasta aquí, un cine, un munición, fundamental, gracias, 74 años, pues parece más joven, que bien te cuidas, chaval, ese es bajo un sombrero de cowboy, aquí está el mapito, mapa actualizado, a ver que tú que vendes, lo mejor, a ver que es lo mejor, una M60 nivel 25, para la que no tengo pasta, pues lo mejor no he hecho, guapetona, porque no me llega la pasta, bueno, sí, yo te que me pagues por vender, tengo trastillo, sobre, bueno, ya que estamos, me he cansado del traje de nieve, esto hay que decirlo, apariencia, donde estabas, inventario, apariencia, actuando entero, vamos a poner de bombero, no, de bombero, nos aparece especialista, NBQ, gorra NBQ, en serio, esto es un poco cantoso, el traje de tío bandicha, ¿no? Además que no lleva, si no lleva, no lleva perigo, bueno, vamos a ir de marine, en plan desierto, aunque no pega el marine, para la ciudad, ¿no? el de nieve, que sé que utilizábamos, urbano, estilo urbano, podemos dar, pero vamos a ir en plan bosque, queda macho, bueno, pues le hicimos recargar munición, nos hemos cambiado la ropita, para limpiarnos la sangre, y esas cosas encima, aviso, saliendo de la zona segura, sí, ya sé que estoy saliendo de la zona segura, hay una escalera ahí para arriba, eso es interesante, bueno, vamos a ir, la misión más cercana, tenemos esta de seguridad, o esta de ahí, representantes del gobierno de los estados, creo que hemos tenido suerte, Vitaly Chairman, recompensa un arma, perfecto, se va a esta, es que es un consulado ruso, y quiere que lo saquemos de allí, y pensar que estaba aquí, es que es un consulado ruso, ¿no será útil, doctora? es bueno, no tanto como yo, pero conocí a Amherst y su trabajo, hoy es mía, esta te va a encantar, una Mata Sanos, una tal Candle, o ese que se llama Elis, o Lau, no sé, siempre los están cambiando, pues quiere recuperar unos informes médicos, de una clínica local, son archivos electrónicos, claro, y los ordenadores, hostia, que chumos estos, ¿no? No sé qué son esos, pero hay que aprovechar, la he liado, hostia, puta, hostia, puta, como meten, ¿eh? eres mío, si, has perdido a alguien, si siempre eres tú, no veas, cuanta piña hay ahí, eso es, mataros entre vosotros, el lanzagranadas ese, tiene mala pinta, ¿eh? pesa el mierda la ametralladora, ¿eh? bien, fuera del lanzagranadas, se me queda un tiro, recarga, fuera, ¿accede a la oficina? no, no veas, macho, una granada PM, ¿qué coño hay en este edificio? esta es la misión secundaria, pero bueno, ya me lo he encontrado por el camino, no, habrá que hacerla, busca la sala de la servida, pues estamos apañados, hostia puta, ¿qué coño es eso, tío? oh, si me da cuenta que quieres acabar conmigo, que así me revienta, hace gracia, o sea que aquí hay enemigos, con el franco voy a hacer poco, ametralladora, esta puerta no se puede abrir, estupendo, he tirado la torreta ahí, para nada, bueno, van dos que han caído, vale, dos que han caído, no sé ni cómo me han dado antes, pero, si estaban por aquí, esta puerta roja va a tener que ser, ¿eh? ¿esto? encuentro la clave, van las puertas rojas ahí, ahora hay que encontrar la punta de la clave, en serio, voy a tener que registrarlo todo, tendrá que estar aquí en algún cajoncito, ¿no? ahí está, no cago, hay un baúl ahí, perfecto, un auge, ¿cuánto daño dice que hace eso? ¿cuánto daño dices que hace este bicho? a ver, ah, 33.000, claro, tengo más, hace 14.000 daños la que llevo, o sea, en la auge esa no vale para nada, y del inventario me voy a dar una mochila, que llevo desde 204, esa tiene menos, anda, la mierda de recompensa que me han dado por estar aquí, todos estaban construyendo para el edificio, bueno, creo que entramos por aquí, la pregunta es por dónde se baja, por aquí va a ser que no, por aquí va a ser que tampoco, más ratas dentro de la casa y todo, pero tío, macho, en The Vision se pasa con las ratas, ¿eh? Vamos a ver, que me he perdido en el puto edificio este, no me lo puedo creer, vale, por aquí es donde he venido, puto laberinto, a ver, esto es por aquí, porque aquí todos los civiles están en apuros, no, manda, a ver, si hay que dejarse en refrescos, bueno, llegamos a la zona de la misión, agente, estamos interceptando canales de radio del LMB, parece que han recibido el mensaje del inmunólogo, igual que nosotros, investiga el consulado e intenta localizarle, identificaremos posibles escondidas, venga, matchmaking, que nos busque gentuza para jugar, agente, estamos interceptando canales de radio del LMB, parece que han recibido el mensaje del inmunólogo, misión de nivel 27, ¿qué dices? que siga el consulado e intenta localizarle, identificaremos posibles escondidas. Porque estoy con nivel con 25, no me dudas, ¿cómo decirlo rápido? vamos a poner nivel 24, 26, y yo estoy en 25, y pone que la misión es de nivel 27, bueno, con dos huevos, para adelante, la hemos liado, ¿van a salir por arriba o por abajo? tomar torreta, con esa es la palma, no, 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 granadas, no, madre mía, los chalecos antibalas que llevan estos, Ya no sé que tienen enemigos Los de las escopetas los odio ¿Más todavía? Madre mía, esto tiene mala pinta A ver si se me recarga la torreta, me hace falta Y ahora encima no le doy Guay, me quedo sin balas ¡Mierda! ¡Miro una pegadora! ¡Tú puedes! ¡Toma, pegadora, mon! Vale, parece que no vienen más Porque si no, ya ganan venir más y me revientan ¡Madre de Dios! ¿Un Socom? ¿Scar L? Es interesante Dependiendo del nivel que tenga A ver, Socom, Scar L ¡Que va! Esto no hace ni daño Bueno, primero vamos a tener un botiquín A gastar lo que nos jure Antes de seguir para adelante Vamos a llevar todas las armas recargadas El traje de marine No intimida, eh No intimida Vamos a tener que poner un cajito o algo Pues solo por sentirnos más seguros Marino urbano Ah, sí está Ahora parecemos más Sones PECOP Sones Un saldadito de operaciones fáciles En cuanto a que los rusos Vaya con su lado tienen, ¿no? Me han dicho Aquí hay una cajita de municiones Está arriba, ¿no? Sí, justo aquí Esto no es buena señal Esto no es buena señal Cuando te ponen aquí en la cajona Ya me molía, ¿ves? Como sabía yo que no es buena señal Así es que tienen nivel 27 los malos A ver si seguís saliendo todos por la puerta Más vale que no tengan misión nocturna ni chorradas Mierda Esto viene Toma, sorpresa Eso es, a vosotras mismas Ven, 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 ven Vamos bien, vamos bien Mira, se ha salido Sí, me he dado cuenta Que no hay a mí Hijo de puta Conmoción Mierda, me han matado Me cago en la mano Bueno, pues nada Volver otra vez a la zona de base Hijo de puta Vamos a pensar con la cabeza Darme un segundito que piense A ver qué voy a hacer Manteneos alerta Es cuestión de controlar este sitio Un sitio perfecto para una embúscala Los de la JTF podrían estar en cualquier sitio Sí, lo sé Era una excusa de la paradita Era, estaba echando un vistazo a mi hija Digo, qué raro Que no hace ningún ruido, ¿sabes? Digo, a ver si Está bien, ¿no? El mal que no sabéis tirar las flasas Pues a corta distancia Lo que vamos a hacer es Usar contra ellos las escopetas ACR mejorado Vamos a ver qué es eso de mejorado Nivel 26 Va a ser una pasora Tenemos el sniper y la escopeta Que es lo que más nos hace Y ahora aquí van a venir enemigos Así que vamos a jugar la torreta Y la ponemos ahí Ya me ha muerto otra vez La madre que los ha parido, tío Pero cómo cojones llegan tan rápido Si hasta las he de soltar la torreta adelante, tío Bueno, plan B Cuando vengan salgo corriendo Y les atraigo hasta el pasillo Claro que puedo Por mis cojones que puedo, vaya Eso es Te encontraré a ti Vamos, venir Venir aquí, cobardes Otro menos Anda, coño Si es que puedo luchar por aquí Por en medio de Esta posición me da mi ventaja Me trae de la gana Me trae de la gana para el piso abajo, chaval Eso, así sí Esto es otra cosa Yo no sabía ya que me podía meter aquí Por aquí, por arriba Vamos a empezar por curarnos Advertencia Enemigos dirigiéndose a tu posición Hijo de puta Que tiros meten, tío Son los más buenos de la jopeta Una vez muertos los de la jopeta El resto no son problema Sí, sí Céntrate en morir Advertencia Enemigos dirigiéndose a tu posición ¿Más todavía? Sí, sí, sí Tiene más No tiras nada ¿No ha salado un tío amarillo? ¿Un boss? Vamos a ir bien Si acaso vamos a ir con un ametrallador en la mano Bueno, este obstáculo Salvado Uh, la puerta se abre sola Mal rollo Eh, me indica que hay una caja de munición aquí Mal rollo todavía más Cuando te dan munición Cuando te dan munición Miedo te tiene que ver Agente, no estoy segura de qué decirte que busques Pero Chernenko habrá estado trabajando Incluso en esta situación Así que atento a notas, diarios y cosas por el estilo Sí, a muchos enemigos favoreados Sí, a muchos enemigos favoreados Lo cual me va a venir bien Bueno, creo que tengo su atención Menos mal que le dan la cabeza Menos mal Menos mal Me da igual que seis superiores Yo tengo más munición Ahí está, torreta Buena torreta Tu tecnología Shade está detectando un montón ¿Qué coño hacen los rusos con tanta potencia de procesamiento? En circunstancias normales espías seguramente Lo más probable es que Chernenko lo esté usando para hacer modelos analíticos del virus Coge cualquier ordenador que veas Puede tener su trabajo Se le sabía yo que voy a hacer algo aquí Típico, hay que defender esto ¿Ahora? Son... archivos de mapeado de ARN No sé para qué, pero es de Chernenko Hay datos de genoma a patatas Agente, lo necesito todo Advertencia Antramedidas detectadas Estableciendo Advertencia Privilegios de red anulados ¿Dónde está? Agente La descarga se ha detenido Nos han hackeado Agente, lo que sea que te ha hecho eso es tecnología Shade Lo que significa que hay alguien que te ha hecho la tecnología Shade Y eso lo convierte en nuestro nuevo objetivo Recupera esa tecnología y con ella los datos de Chernenko como sea necesario ¿Qué tienen botiquines estos chavales? Vaya tiraco que ha metido ese, macho Ese es mi boss Adiós al médico No, no, no subas No, no, no subas No, no, no subas No me fastidies No me fastidies que ya los tenía Me cago en la madre que los ha parido La posición era buena La posición era muy buena Y ahora tengo que volver a empezar Me cago en la puta de oro, hostia Ah, no, no, no Bien, se ha quedado guardado Tengo que volver a subir arriba Que nos importa matar ese es el médico No veas los tiracos que meten No, 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 no No veo nada Sube uno arriba, me lo ponía la cosa que no es muy buena y me blanquea uno. Eso ha doliado, eh. Los tiros críticos que mete ese. ¡Venga, hombre! Con los tiros críticos, macho. Está casi muerto y le tengo ahí. Y justo me da, macho. Esto, lo que pasa es que en la puta es que no hay nadie jugando ahora mismo, tío, porque... Creo que se ha metido alguien conmigo. Bueno, vamos a ir para arriba. Vale, uno menos. Vale, vamos bien. El primer problema se llama el médico. Vale, invitación recibida. No, está subiendo el boss encima arriba. Eso no es bueno. Mira, me ha caído para abajo. No me quedan ganadas. Me va a ver el vamón. No me quedan botiquines tampoco. Estamos jodidos. No, está subiendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues la hemos liado Porque ahora no tengo ni munición Ni hostia ¡Suscríbete! Advertencia Enemigos dirigiéndose a tu posición Hay otro Advertencia Enemigos dirigiéndose a tu posición Bueno, así esto es más fácil Así vamos más rápido Aunque haya tenido que volver a empezar Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Botiquines, munición Nos hace falta aquí de todo al mismo Madre mía Todo es lo que sea para vender Venga Bien, muere cien Ya ves, quinientas va La más bien falta Y soscríbete Subaru Todo es lo quell dadan Y soscríbete Por favor Y soscríbete ióx Z Del ¡No mire! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. ¡No! 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 ¡Atenso! ¡Seguemos la lijcita! ¡Atenso! ¡No! ¡Matar a los otros. ¡No! Advertencia. Enemigos dirigiéndose a tu posición. Bueno, vamos a ver. Continuemos. Así viene el pavo este. Bueno, por lo menos esto ya con ayuda es otra cosa. No estoy segura de qué decirte que busques, pero Chernenko habrá estado trabajando, incluso en esta situación. Así que atento a notas, diarios y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Por más los que no me queden ni unas en la granada. No veas el tiraco que me han metido y el chavales está prácticamente igual. Tu tecnología Shade está detectando un montón de hardware. ¿Qué coño hacen los busos con tanta potencia de procesamiento? En circunstancias normales espiar seguramente. Ahora lo más probable es que Chernenko lo esté usando para hacer modelos analíticos del virus. Coge cualquier ordenador que veas. Puede tener su trabajo. Bueno, aquí nos quedamos antes. Atención. Accediendo a la red. Red accedida. Estableciendo enlace de subida. Estamos descargando sus datos. ¿Qué es esto, doctora? Son archivos de mapeado de ARN. No sé para qué, pero es de Chernenko. Hay datos de genoma apagadas. Una cagada tremenda es que ese chaval se está poniendo conmigo. Y mi hija me está tomando ahora el teclado. Pero tal vez que estaba estudiando esto. Antra medidas detectadas. Estableciendo... Advertencia. Privilegios de red anulados. ¿Dónde está? Agente, la descarga se ha detenido. Nos han hackeado. Agente, lo que sea que se ha hecho eso es tecnología Shade. Lo que significa que hay alguien cerca con tecnología Shade. Y eso lo convierte en nuestro nuevo objetivo. Recupera esa tecnología y con ella los datos de Chernenko como sea necesario. No, 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 no. Que me tiras el agua en el ordenador. Ahí, bajo el fuego. No, nena. El vaso del agua. El vaso del agua lejos de ti. No me toques el teclado, nena. No, no, no. No va mal la cosa, no va mal. Vale, queda el médico. Perfecto. La primera siendo vos, ¿ves? Ya se hacen las cosas mejor. Nena, no me tires del cable del casco. Qué manía, ¿eh? Me vas a darle al mutuo y al final la gente dice, ¿por qué no habla? Hasta ahí son y es porque me fijan la paella del botón de mutuo. Chaleco antimetrallo. A ver, vamos a ver si el chaleco me sirve de algo. De nada. Si el chaleco no sirve de nada. Bueno, vamos a ir, que el copi está tirando adelante. Qué manía con el cable. Vamos a ver, mira. Mira qué bonito esto. Ah, sí. Ya estoy ahí delante. Perfecto. Sigamos para adelante. Atención. Evaluando sistema de seguridad. Sistema evaluado. Atención. Protocolos de seguridad desactivados. Cuentas de seguridad desactivadas. Mal rollo. A ver, estamos yendo hasta de un cuarto oscuro. Muy oscuro, muy oscuro. Un enemigo subiendo a la cara. Bueno, creo que mi torreta se ha malgazado un poquito aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, parece que la zona se ha quedado en calma Bueno, saqué la curación Y detrás de la puerta número 2 tenemos munición ¡Apertencia! Interceptando transmisión ¡Coyote 1! ¡Aquí Avispón! ¿Me recibís? ¡Avispón! ¡Aquí Coyote 1! ¡Alto y claro! ¡Ha saltado la alarma de mi ordenador central! ¡Estoy entrando! ¡No es necesario, señor! ¡El Russo está encerrado en una especie de habitación segura! ¡Pero no aguantará mucho más! ¡Hay JTF! ¡Pero nada con lo que no podamos! ¡No es la JTF! ¡Voy para allá! ¡Cambio y corto! ¡No sé que viene el jefazo! ¡Apertencia! ¡Enemigos dirigiéndose a tu posición! ¡Adiós! ¡Vaya pedazo de tío! ¡Bien! ¡Le he dado en la mochila! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hemos dado en la mochila! ¡El punto débil por excelencia! ¡Vaya! ¡Ahora! ¡Adiós! ¡Eso es anormal! ¡Vitali! ¿Qué pasa ahí? ¡Eso ha sido una carga de demolición! ¡Date prisa! ¡Atención! ¡Accediendo al sistema de seguridad! ¡Esto huele a un boss grande que te cagas! ¡Advertencia! ¡Interceptando transmisión del LMB! ¡GP! ¡Aquí a Vizcón! ¡Tengo a Charnenco! ¡Y he sacado su activo a un servidor antes de que la JTF pudiera acceder a ellos! ¡Estamos listos para la extracción! ¡Bien! ¡Dano de 19.000! ¡Están cerca! ¡Permiso para atacar! ¡Concedido! ¡Veamos de qué está hecha la segunda oleada! ¡No va a hacer falta! Si le dan una escopeta de cerca es porque falta o no va a hacer vaya ¡No va a hacer falta! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hostia, tira como a metí! Vale, uno menos. Mierda, zona de nuevo, reparilla, no me molio. Derrota a la de Spawn. Mierda, se mantenga la distancia. 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 Me cago en la mar, tío. Mea culpa. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. ¡Gracias! 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 Ya acabamos con este jefe y se acabó que ya le tenemos ahí casi se está retirando si nos ponemos bien a las dos y el otro no la caga ahora cuando me persiga Cuidado, nos tira una granada no llega, vale, bien yo granada sí que tengo toma, para ella va una que jodes que tienen chaleco antiguo este se está acercando y la va a liar uff venga, el señor avispón está ya cayendo no veas que tiragos mete, mamón no me tengo ganas, toma ha hackeado ha hackeado la torreta creo que desde aquí le puedo dar le puedo dar, sí le ha hackeado también la torreta ya es nuestro, ya es nuestro se le está acabando la vida al mamón uff, 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 que se le mata no me queda ni una granada un botiquín bien, muerto examina su cadáver y ya está ya tiene que haberse acabado la misión, ¿no? ha dejado algo de oro el primer objeto dorado que me desgrabó tecnología SADE, no sé para qué sirve ya iba siendo, ¿verdad? alerta tecnología SADE detectada sincronizando con tecnología SADE alerta estableciendo conexión con la base de datos he conseguido archivos de la tecnología SADE de ese agente me llevará días a analizarlos pero tienen algo da miedo me alegro de haberlos conseguido no te alegres tanto nos han quitado a Shernenko delante de las narices bueno, tengo sus notas es increíble que la la dos cuarentena de comandas, ¿verdad? hace menos daño la M60 pero, en fin esto ya ha sido superada se acabó misión superada misión cumplida con su lado ruso anda que no ha costado la virgen santísima del amor hermoso y eso que al final hemos encontrado ayuda que ha venido este chaval Giri desconocido gracias Bupoman o combate llaves por participar en el vídeo hemos subido de nivel y aquí se acaba el vídeo de hoy y ya sabéis darle al like es gratis es gratis y ya sabéis la hora